Empezamos el nuevo bloque, ¿vale? Va a tocar Fall Guys, estamos con nuestro querido pro, que es Aytorek Un aplauso, nos va a cargar Vamos a jugar cuatro partidas Top 1, llegar a la final, ronda de carreras y ganar ronda de supervivencia con los cuatro Vamos, que va a ganar todo Aytorek, ¿vale? Bueno, y para, 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 tú eres buena también en esto, ¿verdad? ¿Qué dices? No, no, a mí no me metas en marrones Vale, para el que sea nuevo y que no haya visto todo lo que hemos hecho, ¿vale? Llevamos haciendo con Campo Frío varios bloques de varios juegos, en este caso ha tocado Fall Guys El anterior fue Minecraft, el anterior fue Valorant y el primero fue Clash Royale Clash Royale Ese en el que manqueamos mucho Y normalmente conseguimos las cosas, hoy no va a ser la excepción, ¿verdad, chicas y chicos? No Vale, perfecto, tenemos chetos Conseguimos todo, ¿eh? Pero es que siempre hemos conseguido todo, si no me equivoco Clash Royale, no Clash Royale, no Nos dieron varias oportunidades porque son muy buenos los de Campo Frío Y nos dejaron intentarlo varias veces porque saben que son unas mancas Hay veces que os piden y os preguntan ¿Les damos una segunda oportunidad? La gente es benevolente y nos dice que sí Vale, pues ahí tenemos lo que llamamos nivel de botín, ¿vale, chicos? Que son varios premios Y esta vez, Aitoré, ¿cuáles son los premios de este botín? Aluviones, creo que son 24 niveles de 20 euros de aluviones Sí, 20 cada uno, sí Pases de batalla, un mando y dos switch Venga, va, calentamiento Tengo miedo, chicos Ahí Súper bien que la nieve Vale, ¿qué hay que hacer? Alguien me lo explica ¿De qué va este juego? Aguantar sin caerte Y va cañando una bola de nieve que va rompiendo el suelo No te caigas Los azules se rompen, la verde no A ver, ¿cuántas bolas hay? Dos, creo No, hay una Escucha, yo Dos, dos, dos Hay dos, hay dos Sole, que mirar dónde van las bolas ¡Los bolas! Estamos Pero es que se chocan y cambian de lado ¡Oh, contra! Tú tienes que ir mirando para dónde va cada pelota y la dirección que va a pillar Sí, correcto Me ha rozado La he sentido en mi nuca Y que no te tiene nadie también, eso es importante Escucha, no quiero caerme en la primera, pero lo estoy pasando mal Ya, ya, se ha caído alguien, ¿no? Yo ¿Ves? ¡Me ha aplastado! Oye, si os quedáis justo en el medio de la bola O sea, yo no sé cómo lo hago Pero me estoy comiendo todas las bolas y no me he caído, ¿eh? O sea, cheto ¿Veis? ¡Otra más y no me caigo! Bueno, lo tengo que ver ¿Cuánta fuck? ¿Lo tenía? ¿Cuánta fuck? Tendrás razón, mi amigo, de que tengo demasiada suerte en la vida Te voy a decir una cosa Lo tenía, es tener mucha suerte Pero que me han dado todas, ¿eh? Te lo digo, todas No ¿Por qué todos los suelos se caen? ¿Por qué todos los suelos se caen? Se me da fatal esto ¿Por qué es lo que he elegido? ¿Quieres un consejo, Mary? No Sí No te caigas No Te caes, pues no te caigas No te caigas, claro Estás triste, no lo estés Estás triste, no estés triste Ahí está Me ha caído Yo también, si te sirve el consuelo Me voy a caer al último piso al final, ¿eh? Con la tontería No sé cómo que... ¿Dónde está Mary? Me pica la nariz Me pica la nariz Y no me porrascar, claro Y pasan los dos primeros equipos No, me caigo ¡Madre mía, me he caído! ¡Madre mía, qué desastre! Yo también Lo que me acabo de pasar, madre mía Estoy en el último piso ¡Hijo de! ¡Lárgate de mi! ¡Mata, mata, 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 mata! He visto que... ¿Ya está bien? Solo... ¿Qué, qué, 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 qué? No, no No está bien Aitor, tú ganas, tú ganas Aitor, ¿estás vivo? Estoy arriba del todo Me he puesto nerviosa Pensaba que habías dicho que estaba bien Porque solo quedaba yo ¡No, me caigo! Aitor, quedas tú Tengo siete pisos aún Dios, 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 Dios ¿Verdad? Porque ya nadie vivo, creo No Pero ya nos hemos pasado Ya hemos pasado igual, ¿no? Sí, ya hemos pasado Vale, vale, bien Sí, porque pone posición del escuadrón segundo Ahí está Perfecto ¡Holala! Si ganamos no es de calentamiento, ¿eh? Señor Ennaki Oye, tenemos a uno de su equipo en el nuestro ¡Lo tiramos! ¿Por qué? Lo tiramos ¡Tiramos! ¡Agarra al señor! ¡Agarra al señor! Lo matamos Dale Lo matamos, lo matamos Lo matamos Uy Pero en plancha creo que lo vais a matar ¡Ay! Hola No, no Me he liado, le he dado el ratón Nah, se ha escapado Ya está, ya está, ya está No perdamos el tiempo Si matamos a los cuatro ya hemos ganado, ¿eh? Sí, eso también Si queda menos gente me suicido por el equipo, ¿eh? Qué grande Uy, me equivoco de dash, tío Estoy intentando tirar a uno A uno Yo no sé, yo no sé Yo estoy intentando no morir, ¿vale? Con esos memes A ver, no te veo tan mal, Emery No te veo apurada No te veas apurada Estoy... Faltan dos, ¿eh? Ay, que me agarra este señor ¡Aaah! Me falta uno ¡Yo lo tengo! ¡Lo tengo! Si os suicidáis va bien ella Sí, lo sé, lo sé, lo sé Lo tengo ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Ven aquí, señor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Ven aquí, señor! ¡Señor, suicídense, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! Vale, vale, no pasa nada, chicos Yo confío en vosotros He aguantado mucho tiempo Es buenísimo el pavo ¡Que no se muele! Vale, tendrá que venir aquí en algún momento ¡Ah! Ay, perdón, Aitor Vale, ya lo de suicidar dejarlo, ¿eh? ¡Ah, no, para! ¡Lo tienes! Casi, casi, casi ¡No! Vale, vale, vale Vale, vale, Aitor Lo tienes, lo tienes, Aitor Aitor, esto depende de ti El nivel depende de ti Los regalos para los niños dependen de ti ¿Algo más, Raquel? No te quiero meter presión Estamos dependiendo de ti todos ahora mismo ¡Los niños! ¡No pasa nada de los niños! ¡Ay, Aitor, eh! ¡Los niños y las niñas! Se muere ¡Bien! ¡Grande! Vale, pues entonces pasamos a la siguiente que es de carrera Esto no es de carrera, ¿no? No, porque sí Ah, ¿se pueden hacer todo el rato? Sí, sí, sí Son repetibles Ah, o sea ¿Hoy tenemos que hacer los 10 niveles, señores Nakis? Sí, claro, eso sí, eso sí Porque todos se siguen pegando en la puerta donde no hay nadie Ya en anonimato Ahora, si quedamos primero en esta ronda ya es un punto más Pero tenemos que quedar primero como equipo Vale, yo estoy atrás con alguien pero yo voy muy bien Es que nadie se estampa están abriendo todas muy bien Derecha, derecha la última, la derecha ¿Cómo lo sabéis? ¿Por qué está adelante? Pues la acaba de abrir Ah, vale ¡Bien! ¡Más 47 puntos, chicos! Vale, no lo pasamos primero en esta pero está bien No, ni de coña O sea, pasamos que está bien Bien, bien, bien He llegado de las primeras, eh O sea, nada mal, eh Estoy bastante rota, eh Vale, mientras lleguemos a la final está bien Ya la del 2-1 la hacemos en otro momento No te preocupes ¡Qué emoción! He llegado yo sola Pero la podemos hacer en otra ronda ¡Ojo! Sí, sí, en cualquiera Tiene que ser de carrera por eso, eh Dame tu fuerza, Pegaso A mí todas las que son de este mapa de galaxia y cosas raras luces neón y cosas Ya, a mí esta temporada no me gusta La 4 Sí, la de la galaxia no me gusta Yo la verdad es que este nunca me lo he pasado Mi favorita es la de las ranitas La temporada 5 La de la selva, dices tú, ¿no? Sí, la de la selva y los menúfares y esas cosas La de la que son ranitas que salta encima Es que me caigo Sí, me caigo ¿Qué pasa? No vuelven a empezar Eh, no Mientras no caigas en la lava estás bien O sea, no puedes ir muy lento, Mary No puedo La lava, lava Si te caes ahora estás muerta, eh Me he caído Es que me tiró para No sé cómo pasar eso Qué agobio la cámara, eh Os lo digo Yo he muerto también, eh Yo estoy arriba ya Yo estoy en ello El cocodrilo hace que se caiga Que se caiga No, la piña esta que se muera Sí, sí, yo estoy también viendo a la piña Piña, cállate Estamos revisando el bar, dicen, eh ¿Ya está? ¡Primero, primero! ¡Señor Inlating! ¡Primeros! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! El equipo debe quedar top 1 en una ronda de carrera Solo canjearlo una vez Un nivel Llevamos 4 ¡Debloqueado! ¡Debloqueado! ¡Uuuuuh! ¡Grande para grande, Aitor! ¡Cómo lo quiero, Raquel! Menos mal que estás tú aquí Aitor, menos mal Este huevo se me ha atado Jamás Si quedamos los 4 vivos son 2 puntos ¿Si quedamos los 4 vivos? Se van a acercar los rinocerontes a ti Aléjate No, no te dejes dar ninguna hostia, Mary Vale, ¿y qué hago? Dash Corre de los rinocerontes Corre y dash A veces van a por ti Otras veces no A mí esto se me da fatal Es como lo de la bola Me cago en la... No me lo creo ¡Aaah! ¡Me ha pasado! ¡Me ha tirado el terreno de Londres que me enojo! Yo ya me he caído ¡Aaah! ¡No, yo no, yo no! ¡Uh, uh, uh! Entonces ya si me caigo me siento menos mal Mary, Mary, ponte los puntos, los puntos, los puntos Los 9 por el medio Si saltas el rinocerontes ¿Cómo la aprovecho? ¡Ah! ¡Me he caído! Si saltas por el mapa ya no te tarjetea del todo Mary, tú puedes Mary ¡Aaah! No tengo ni miedo en qué hablo Mary Lo siento un montón Aquí si te caes por la parte de fuera Vuelves al checkpoint ¿Qué son las espaladas esas? Las espaladas son para un reto de He-Man Que han puesto en Europa esta semana ¿Qué tengo que hacer, chicos? De premio te dan una peluca Y pa'lante, Mary Métete por los tubos Y los tubos te llevan Me gustan las pelucas Se una con los tubos A mí también No os veo, pero creo que voy bien Vale, vamos bien, vamos bien Nunca he llegado tan lejos En este mapa, os lo digo ¿Cómo tengo que subir por aquí? ¿Cómo tengo que subir? Vale, yo acabo de llegar ya ¡Bájame para la derecha, bájame para la derecha! Vamos a ir a la meni Ah, no, para el centro, ya está aquí Sí, yo también, pero me tenía que ayudar Pero no me ha ayudado la para Vale, meni, subir y ya está ¿Cómo? Ostras, me caí ¡Esos pies a subir! ¡Esos pies a subir! Me ha caído ¡No! A ver Que vea ahí a dónde hay que saltar Vale, ya habéis visto cómo hacéis ¡Olé! Espérate, ¿cómo pasamos primero? ¡He llegado! ¡Toma! Pero este no se podía desbloquear dos veces Que ganamos, tenemos siete Sí Señor Enaki Tenemos un máximo de cuatro partidos Me tenía que haber comprado una campanita o algo Para llamarlo, ¿no? Señor Enaki Señor Enaki Si ganaste siete, dicen Sí, sí, sí Vale, 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 vale ¡Achorek! ¡Vamos! Escucha Yo te agarro al resto Agarrad a la gente de que vaya adelante ¿Hay alguien a mi izquierda? Sí No, pero están muy atrás Da igual, yo agarro a todo el que pillé ¡Agarra ese a la Miku! ¡Agarra esa a Miku! ¡Agárrala, agárrala! No lo puedo, no puedo, no puedo La puñetera a Miku va a ganar Se comieron un montón de bolas ¡Vas primer, vas primer! ¡Vas primer! Está hecho, está hecho, está hecho Está hecho, está hecho Te veo desde aquí Te veo desde aquí ¡Ganaron! ¡Let's go! ¡Ciertos niveles! ¡Ciertos niveles! ¡Ciertos niveles! Si veis que toca las mismas pruebas todo el rato No rayemos Raquel, como me vuelvas a agafar Te pego No voy a hablar Pero es que a mí esta se me da muy mal también A ver cuántos rinocerontes hay Que a veces no hay tren Raquel, por favor, anima un poco Mira, hay uno Solo uno, bien Bueno, yo me caigo igual Espera, si sobrevivimos los cuatro Nos dan dos puntos ya Dos puntos ¡Ostras! Ya tendríamos una switch Y solo quedaría Llegar a la final para otra switch ¡Hay que, hay que! ¡Chicas! ¡No muráis! Aquí hay un señor quieto Que no hace nada y no le va 48 segundos Yo estoy tratando en el culo del rinoceronte Mira, ¿ves? Estoy con el señor aquí quieta Me va a dar... ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Míralo! ¡No se mueve! ¡No se mueve! Señor, este no se mueve Tengo mucha responsabilidad encima Es que se me da muy mal ¡Ah, toma! Que se ha quedado quieto el señor este ¿Qué va a ser? Me da fatal ¿A este? Este, este no se mueve Lleva así todo el rato 10 segundos ¿Estáis vivos todos? No me quiero morir Sí, sí, sí ¡Oh! ¡Uy! ¡Madre mía, Raquel! Mira por Mary ahora No, no, no La bala al lado Y no le hace nada ¡No, no! ¡Tiempo, Lala! ¡Oh! ¿Todos vivos? ¿Estamos todos? Ya está hecho Sí, sí, ya estoy, ya estoy ¡Estamos todos! ¡Ennakin, señor Ennakin! ¡Señor Ennakin! ¡Dos niveles más confirmados! ¡Tenemos Switch! ¡Tenemos Nintendo Switch ya! Con otro nivel que es llegar a la final Ya tenemos todas Señor Ennakin A ver si es final Tengo la campana preparada, eh Es final, es final No sé qué va a ser ¡Todo desbloqueado! ¿Todo desbloqueado? ¡Todo desbloqueado! ¡El mando! ¡Los aluvianes! ¡Los pases de batalla! ¡Las dos Switch! ¡Todo! Oye, pero ¿por qué? ¿Pero por qué no son tantas palancas de estas? ¿Qué ha pasado en el palca? Hostia, pero vaya pedazo en campana, tío ¿Vos ha tremido? O sea, mi campanita es enana La tuya es como siete veces más Hostia, qué problema ¡Hostia, qué problema! Ay, 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 ay Acordaos que en el Twitter de Campofrío Está el tweet ya puesto Y que hemos te bloqueado ya las dos Switch Así que tan solo es ir al Twitter ¡Oye! ¡El alien me quiere tirar! ¿Quién? El alien Mary, vas a ganar la partida Hazme caso ¿Tú crees? Pero ahí te pedí matrimonio, Héctor ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! De nada, Crax ¡Cómo somos tan buenos! ¡Buenos!